Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Los socios originales del Club Social y Deportivo León AC presentaron una denuncia en la delegación de la Fiscalía General de la República contra Roberto Sermeño Reyes Vargas, Miguel Ángel Biel Malcaraz y Valente Aguirre Mesa por la falsificación y utilización reiterada de documentos oficiales. Alfredo Pérez Velásquez, abogado, explicó que los estatutos y facultades del Consejo Directivo del Club Social y Deportivo nunca fueron admitidos como socios Sermeño y González. Sin embargo, estos se han ostentado como tal e incluso bajo esa personalidad litigaron y ganaron la propiedad del Estadio León. Con la denuncia presentada se pidieron medidas cautelares, entre ellas que la Fiscalía evite que el delito siga surtiendo efectos negativos. Cada estado de la Alianza Región Centro-Bajío invertirá de forma inicial 10 millones de pesos para el arranque de trabajo. Diego Sino Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, adelantó que ya tienen incluso la persona encargada de la alianza que recibirá sueldo y que está ligada con Guanajuato. Uno de los primeros pasos de la alianza integrada por Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato será conformar un proyecto parecido a lo que era ProMéxico, pero en lo regional, a fin de traer proyectos y asentarlos en alguno de estos estados. Se creará un fideicomiso para poner el capital de arranque y posteriormente ir buscando los proyectos. La fiera sigue llamando la atención de los seleccionadores por todo el continente americano y en esta ocasión, dos de sus defensores recibieron llamado con la selección de Colombia. Se trata de Jairo Moreno y William Tecillo. El combinado café talero estará jugando ante los equipos de Perú y de Ecuador durante la próxima fecha FIFA. A pesar de que la defensa de León no ha sido la mejor esta campaña, los dos jugadores han destacado por su buen nivel desde el torneo pasado, logrando la confianza del técnico Carlos Queiroz. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.